Creo que de todos los videos que he visto en mi investigación, buscando respuestas, buscando quién está diciendo la verdad, quién está encubriendo a quién, esta es la más como directo al grano que he encontrado sobre cómo Beyoncé y Jay-Z están encubriendo a Didi. Y miren para que ustedes vean por qué y todo lo que ha sucedido antes, durante y después del arresto de Didi. Así que, ¡vamos allá! Que no soy parte del club. Y muchos de ustedes están escuchando a mí aquí, ahora mismo. El hip hop que alguna vez estuvo dominado por la masculinidad tradicional y se centró en el dinero, el talento y el legado, ahora enfrenta revelaciones de vicios ocultos durante mucho tiempo. El arresto de Sean Didi ha expuesto problemas profundos de poder y explotación, tanto en el hip hop como en Hollywood. Mientras las acusaciones se arremolinan, muchos creen que los cómplices de Didi, incluidos Jay-Z y Beyoncé, están luchando por ocultar su participación y encubrir a Didi para evitar enfrentar el mismo destino. El veterano rapero y actor Ice Cube, que ha estado en la industria durante décadas, ha sido testigo de muchas cosas intrigantes que permanecieron ocultas al ojo público a la luz del arresto de Didi. Así, Ice Cube finalmente se ha presentado y ha compartido algunas verdades impactantes sobre Jay-Z y Beyoncé. Pero antes de sumergirnos en el tema de esta gran revelación, es esencial examinar la relación oculta durante mucho tiempo entre Didi, Jay-Z y Beyoncé desde el principio. Los fans de toda la vida pueden recordar la feroz rivalidad entre Jay-Z y 50 Cent que comenzó en 1999. Ambos luchaban por el título de Rey de Nueva York con pistas de disidencias, o diss de disidencias, amenazas entre ellos en un momento dado. Jay-Z incluso amenazó con terminar con la carrera de 50 Cent, pero las cosas se calmaron y llevaron a una colaboración en el remix de 50 de I Get The Money con Jay-Z y Didi. Sin embargo, durante la realización de esa canción, los rumores sugieren que 50 Cent puede haber descubierto verdades inquietantes sobre Jay-Z y Didi, lo que lo impulsó a dar un paso atrás. A lo largo de los años, Jay-Z supuestamente ha estado involucrado en varias acciones cuestionables que sin duda sorprenderían al público. Su amistad de larga data con Didi, una conexión bien documentada por fotos y avistamientos en eventos de la industria, solo ha agregado combustible a estas sospechas. A medida que surgen acusaciones más inquietantes contra Didi, muchos ahora creen que Jay-Z podría haber sido más que un socio, posiblemente incluso un cómplice en comportamientos similares, particularmente cuando se trata de su trato a las mujeres. Lo que muchos no saben es que el propio Jay-Z enfrentó una reacción significativa hace unos años cuando surgieron rumores sobre su relación con Faxi Brown. Ella era bastante joven en ese momento y los informes sugieren que Jay-Z le pagó una gran suma de dinero para mantener el asunto en silencio. Esta afirmación fue aparentemente respaldada por su ex socio comercial, Dane Dash, que se puso notablemente a la defensiva cuando se le preguntó sobre la naturaleza de la relación de Jay con Faxi. Los paralelismos con la relación de Didi con Cassie son difíciles de ignorar. Didi comenzó a salir con Cassie cuando ella tenía solo 19 años, prometiéndole un futuro brillante en Hollywood, solo para descarriar su carrera y perspectivas personales de manera similar. Las supuestas acciones de Jay-Z con Faxi reflejan un patrón perturbador de manipulación y control sobre mujeres más jóvenes. Dane Dash no se detuvo allí. Siguió revelando detalles aún más preocupantes, particularmente sobre la negativa de Jay-Z a distanciarse de R. Kelly, incluso después de que se hubiera expuesto el comportamiento depredador de Kelly. Se informó que este fue el punto de quiebre para Dane, quien eligió cortar lazos con Jay, disgustado por su negativa a trazar una línea con alguien tan problemático como Kelly. Las revelaciones que rodean a Jay-Z continúan plantear preguntas y muchos se preguntan ahora si sus estrechos vínculos con Didi revelan más sobre sus propias acciones ocultas. La conexión de Jay-Z con R. Kelly ha generado controversias desde hace mucho tiempo, especialmente después de que saliera a la luz el engaño de Kelly sobre la edad de Alía. Kelly se había casado con Alía cuando ella tenía solo 15 años y muchos esperaban que Jay-Z se distanciara después de que tales revelaciones, en lugar de eso, colaboró con Kelly para lanzar su álbum conjunto, The Best of Both Worlds, lo que indica un apoyo continuo. Esta decisión fue un punto de inflexión para Dane Dash, quien criticó a Jay por apoyar a Kelly a pesar de saber la verdad. Alía, quien murió trágicamente en un accidente aéreo, también fue supuestamente el objetivo de interés romántico de Jay-Z. Dane Dash reveló que Jay persiguió persistentemente a Alía, enviándole flores e invitándola a sus fiestas exclusivas. Sin embargo, ella rechazó constantemente sus insinuaciones después de su muerte. Comenzaron a circular rumores inquietantes que sugerían que su fallecimiento no fue solo un accidente. Algunos alegaron que los altos mandos de la industria, incluidos R. Kelly y Didi, habían orquestado la tragedia. Informes incluso afirmaron que Alía nunca tuvo la intención de subirse al avión fatal y que, sedada sin su consentimiento, inconsciente cuando la colocaron a bordo. Poco después del despegue, el accidente le quitó la vida tras el rechazo de Alía. Jay-Z desvió su atención hacia Beyoncé como faxie y Alía. Beyoncé era joven cuando llamó la atención de Jay. En una entrevista con Charlie Rose, Jay-Z admitió que conoció a Beyoncé cuando tenía 16 años, pero esperó hasta que tuviera 18 años para poder perseguirla románticamente. Sin embargo, las inquietantes afirmaciones del ex guardaespaldas de Beyoncé, el tío Ron, sugieren un lado más oscuro de su relación. Según él, Jay introdujo a Beyoncé a varias sustancias que llevaron a una adicción severa que le permitió manipularla y controlarla. Los paralelismos entre la relación de Jay-Z con Beyoncé y la manipulación de Didi a Cassie son inquietantes. Cassie ha acusado a Didi de proporcionarle sustancias como ketamina y éstasis. La llevó a peligrosas adicciones que se apoderaron de su vida. Ambas historias pintan un retrato de hombres poderosos que usan su influencia para controlar a mujeres jóvenes y vulnerables, lo que genera serias preocupaciones sobre el mundo oculto de la industria musical. Ron, el ex guardaespaldas de Beyoncé, no solo reveló sobre la supuesta manipulación de Beyoncé por parte de Jay-Z, también reveló algunas de las tácticas más oscuras que la poderosa pareja supuestamente usó para llegar a la cima. Una de las afirmaciones más impactantes fue que Beyoncé jugó un papel en Terminal con la carrera de Carrie Hilsen después de que Hilsen hizo un comentario sobre ella. Según Ron, La influencia de Beyoncé en la industria es de largo alcance y pisotear a otros para asegurar el éxito era parte del juego. Sé tanto sobre cómo llegaste donde estás, cómo pisoteaste a mucha gente. Y en el otro dijo, Beyoncé, cómo ustedes terminaron con la carrera de Carrie Hilsen. Pero la parte más inquietante de la historia de Jay-Z podría ser el supuesto romance con una mujer llamada Kathy White. Hollywood Street King llamó la atención sobre esto por primera vez cuando publicó un artículo que sugería que Jay había estado involucrado románticamente con Kathy, que era amiga de Claudia Joren, de las chicas de H. Kathy fue vista supuestamente acompañando a Jay, Didi y Claudia en eventos mientras los rumores de romance ya estaban circulando. Las cosas tomaron un giro trágico cuando Kathy murió solo un año después de que su relación con Jay saliera a la luz. Se informó oficialmente que la causa de su muerte fue un anerismo cerebral, pero muchos sospechan que había más en la historia. Hollywood Street King soltó una bomba al afirmar que Kathy había estado embarazada de un niño en el momento de su muerte, lo que hizo que la situación fuera aún más sospechosa. Jay-Z, que estaba casado en ese momento con Beyoncé, supuestamente no quería tener hijos afuera, lo que se sumó a la especulación de que podría haber habido un juego sucio. Para empeorar las cosas, un detective de la policía de Nueva York habló supuestamente con Hollywood Street King y confirmó que la muerte de Kathy no fue tan sencilla como parecía. Según el detective, la causa de la muerte siguió siendo incierta a pesar del informe de anerismo cerebral. Desde entonces, el repentino fallecimiento de Kathy ha estado envuelto en un misterio que ha dejado a muchos cuestionando qué sucedió realmente y si la participación de Jay-Z fue más allá del rumoreado romance. La muerte de Kathy White sigue siendo un misterio inquietante y sus últimos días plantearon más preguntas que respuestas. Todo comenzó con una llamada frenética desde el 130 West de la calle 19 de Manhattan, pidiendo ayuda mientras luchaba por su vida. Kathy fue trasladada de urgencia al hospital Beth Israel, pero lamentablemente no sobrevivió. Aunque se decía que la causa oficial era un anerismo cerebral, inmediatamente comenzaron a surgir sospechas. Se ordenó una autaxia y un informe toxológico prometía respuestas. Pero en las semanas previas a su muerte, la vida de Kathy había tomado un giro oscuro y retorcido. Apenas unas semanas antes de que Kathy fuera atraída, bajo el foco de atención debido a su rumoreado romance con Jay-Z, los medios se habían enterado de su conexión con él y ella se encontró bajo investigación de los tabloides. Con pocos detalles, la curiosidad creció y luego las piezas comenzaron a encajar. Kathy supuestamente estaba embarazada del hijo de Jay-Z. Una revelación explosiva que podría haber destrozado la imagen pública cuidadosamente elaborada de la rapera como la amante del esposo de Beyoncé. Es rapero. Kathy creía que tener el hijo de Jay-Z cambiaría su vida, un ascenso que la colocaría en una posición de poder. Según una fuente interna, Kathy se acercó a Jay-Z con un ultimátum, solo dos semanas antes de su muerte. Planeaba exponer su romance por un alto precio, pero poco después de esta conversación y solo días después del anuncio público de Beyoncé de que estaba esperando un hijo con Jay, la vida de Kathy terminó. Trágicamente, el momento fue más que sospechoso. Algunos susurraron que alguien la había silenciado al darle una dosis letal de algo tóxico. Muchos de los que siguieron la historia vieron un parecido perturbador con las acciones de Diddy conocido por sus formas despiadadas de proteger su reputación. Y ahora que Kathy se fue y su hijo nunca nació, los paralelismos entre Jay-Z y Diddy se hicieron aún más marcados. Para aquellos que observaron de cerca, el engaño y la corrupción moral de Jay-Z parecían igualar el nivel despiadado autoconservación de Diddy. Lo que distingue a Jay-Z de Diddy es su enfoque calculado y su capacidad para reprimir sus impulsos más primarios. Mientras que Diddy a menudo actúa por impulso, dejando que sus deseos desenfrenados lo lleven a la controversia, Jay-Z mantiene una apariencia de control. Esta distinción se hizo clara cuando Kathy presentó valientemente una demanda contra Diddy, exponiendo su comportamiento manipulador y coerción. Los fanáticos la apoyaron y el rápido acuerdo de Diddy del caso en 24 horas no pasó desapercibido. Y Jay-Z incluso intervino sarcásticamente comentando sobre la súbita generosidad de Diddy. Sugiere que Diddy debería haber actuado antes de que la situación se saliera de control. Ahora las acciones de Diddy le están pasando factura y las repercusiones se están acercando rápidamente. FITICEN, siempre dispuesto a echar leña al fuego, ha añadido leña al fuego al anunciar planes para un documental innovador destinado a exponer la verdad detrás de los negocios turbios de Diddy y las personas que le han permitido. FITICEN se declaró el productor perfecto para encabezar el documental bromeando con que tenía los recibos o la evidencia para repaldar sus afirmaciones. Pero el alcance de la exposición de FITICEN podría no detenerse en Diddy, insinuó que Jay-Z también podría estar en su punto de mira, lo que indica una investigación mucho más amplia. Después de que surgieron informes de una redada federal de Diddy, FITICEN no perdió tiempo en publicar un post promocional para su documental dejando en claro que está lejos de terminar. Agregando leña al fuego, FITICEN compartió un meme de Jay-Z en un cartón de leche marcado como desaparecido, lo que implica que Jay-Z lo ha estado esquivando. El título sugería descaradamente que Jay-Z no podría evitar la inevitable confrontación durante mucho tiempo. Ha habido incontables insinuaciones sobre la conexión de Jay-Z con los controvertidos tratos de Diddy, y algunos sugieren que la evidencia que lo vincula con las actividades de Diddy es irrefutable. Está quedando claro que Jay-Z puede no poder escapar de las consecuencias de sus acciones durante mucho más tiempo. Como se esperaba, las opiniones de los fanáticos y de los expertos están arremoliniándose. Algunos creen que Diddy no será el único que se enfrente a las consecuencias, ya que hay evidencias potencialmente condenatorias contra múltiples figuras de la industria. Si suenan las alarmas, es probable que se desencadene una tormenta de acusaciones en todo el mundo del entretenimiento. Los fanáticos también han notado la hipocresía y la rapidez con la que la gente condena a figuras como Nick Minaj por el pasado de su marido, mientras que aparentemente hace la vista gorda ante las supuestas malas acciones de Jay-Z y Diddy. A pesar de su poder, influencia y su historia de colaboración, ambos hombres han esquivado la responsabilidad durante años. Parece que comparten un sentido similar de derecho, ya que se benefician de su privilegio, y al mismo tiempo se mantienen en gran medida intocables en lo que respecta a la controversia. Más allá de esto, han surgido rumores sobre la orientación sexual de Jay-Z, lo que agrega otra capa a la discusión en curso. Supuestamente, la identidad e influencia de Jay-Z son más profundas de lo que se conoce públicamente. Se dice que se inspiró en el icónico artista Jean-Michel Basquiat y adoptó ciertos aspectos del estilo y la personalidad de Basquiat. Jean-Michel, conocido por su trabajo innovador en la escena artística de los años 80, era bisexual. Un hecho que luego confirmó su novia, Suzanne Malouk, quien lo apoyó económicamente durante sus primeros años. Esta conexión entre Jay-Z y Jean-Michel ha suscitado conversaciones sobre cómo Jay-Z pudo haber usado a Beyoncé para impulsar su propio ascenso a la fama. Al igual que el arte de Jean-Michel, trascendió la simple pintura, profundizando en la raza, la clase y la identidad. La narrativa que rodea a Jay-Z ahora parece explorar una complejidad más profunda a medida que siguen surgiendo revelaciones sobre su verdadera personalidad y la influencia que ha ejercido tanto en el mundo de la música como en el del arte. La aparición de Jay-Z de emular a Jean-Michel es más que una mera admiración pasajera. Es una influencia profunda y continua que ha expresado abiertamente a lo largo de su carrera. Su respeto por Jean-Michel va más allá de imitar al icónico peinado del artista. Esta conexión es especialmente evidente en la canción Picasso Baby de Jay-Z de su álbum de 2013, Magna Carta Holy Grail, donde declara con valentía que es el nuevo Jean-Michel. Es solo una de las muchas referencias a Jean-Michel entretejidas a lo largo de su música, destacando su reverencia por el fallecido artista neo-expresionista. Además de Jay-Z, su equipo también ha reconocido la influencia de Jean-Michel. Por ejemplo, Frank Ocean, que aparece en el álbum, comparte su preocupación en una línea Espero que mi piel de ébano no manche este smoking marfil antes de la exhibición de Jean-Michel. Este sutil homenaje habla de cuán profundamente resuena el legado de Jean-Michel dentro del círculo creativo de Jay-Z. Sin embargo, más allá de la inspiración artística, existen preguntas sobre cuánto se identifica Jay-Z con Jean-Michel a nivel personal. Recientemente, el comediante Corey Holcomb hizo olas al sugerir que Jay-Z a los 53 años podría ser gay. Esta afirmación surgió durante una discusión en un podcast sobre las figuras LGBTQ+, en el entretenimiento. Si es verdad, esto podía sugerir paralelos más profundos entre Jay-Z y Jean-Michel más allá del arte. El papel de Beyoncé en esta narrativa también es intrigante. Ella ha mostrado un apoyo inquebrantable a la admiración de Jay-Z por Jean-Michel en sus recientes cumpleaños. Ella les regaló un cuadro de Jean-Michel de 35 millones de dólares que resalta aún más su reconocimiento de la influencia del artista en su marido. En 2021, la pareja incluso apareció en la campaña Modern Love de Tiffany & Company con un raro cuadro de Jean-Michel como telón de fondo. Beyoncé, vestida con un conjunto de balaín con diamantes negros, rindió homenaje al icónico look de Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany's. Mientras tanto, Jay-Z lució un atuendo que recuerda a la portada de Jean-Michel de la revista New York Magazine de 1985. Mientras continúan los debates sobre la vida personal de Jay-Z, no se puede negar el profundo impacto de Jean-Michel ha tenido tanto en su arte como en la industria del hip-hop en su conjunto. La influencia del estilo creativo e incluso de identidad de Jean-Michel está profunda en el trabajo de Jay-Z, lo que hace que la conexión entre ambos sea un elemento fascinante del legado del rapero. Numerosos artistas del hip-hop consideran que Jean-Michel como una musa importante y sus creaciones continúan inspirando y dando forma a artistas de varios géneros. Sin embargo, las opiniones entre los fanáticos están divididas con respecto a la idea de que Jay-Z está esforzándose por reflejar la esencia del pintor. Los partidarios reconocen los paralelismos trazados entre el estilo artístico de Jay-Z y el de Jean-Michel, mientras que otros destacan el profundo impacto de Jean-Michel en la cultura hip-hop, argumentando que su influencia en Jay-Z y muchos otros artistas es inevitable. Un defensor incluso recurrió a Twitter para desafiar las afirmaciones de que Jay-Z simplemente está imitando a Jean-Michel. Argumentaron que tales afirmaciones son infundadas y destacaron la evolución distintiva de Jay-Z, tanto en estilo como en imagen, a lo largo de su carrera. Si bien la influencia de Jean-Michel en el hip-hop es innegable, es esencial reconocer que inspirarse en él no equivale a una mera imitación. Los fanáticos han notado similitudes entre Jay-Z y Jean-Michel en sus estilos y personalidades. Y, si bien esto no es inherente, negativo, está claro que Jean-Michel ha influido significativamente en la trayectoria de Jay-Z. Desestimar estas comparaciones se vuelve más desafiante, especialmente cuando incluso el socio de Jay-Z, desde hace mucho tiempo, Diddy ha enfrentado acusaciones sobre su sexualidad. En 2021, Diddy desató una controversia después de elogiar la cautivadora actuación de Little Nas X en los premios BET, que terminó con un sincero beso entre Little Nas X y un bailarín de apoyo masculino. En respuesta, Diddy recurrió a Twitter para expresar su apoyo, pero sus palabras llevaron a muchos a especular sobre su propia orientación sexual. Esto provocó una ola de usuarios de Twitter que lo instaron a abordar abiertamente el tema, y los fanáticos pidieron que Diddy acepte su verdad y exprese abiertamente su afecto por la ex de Little Nas. Este contexto de especulación en torno a Jay-Z y Diddy agrega capas al discurso en curso sobre la influencia de la identidad y la autenticidad en la industria del hip-hop. Los fans imploran a Diddy que se desahoga del manto, que se deshaga del manto del secreto y defienda su actitud valiente hacia su sexualidad. Afirmaron que su reciente tuit insinuaba una verdad más profunda, lo que refuerza la especulación en torno a su orientación. El tuit eliminado, junto con la aparición de Diddy en una canción de 2018, desató una oleada de rumores sobre su vida personal. En el video musical en el que aparece la voz de Diddy, una conmovedora escena que muestra a dos hombres abrazándose, alimentó aún más la especulación en sus versos. Las reflexiones introspectivas de Diddy se hicieron eco de los sentimientos de alguien que lucha con miedo a la aceptación y al amor, revelando un rayo de esperanza para un eventual autodescubrimiento. La complejidad de la identidad de Diddy se vio subrayada aún más por las acciones legales emprendidas en 2017 por desempleados de su renombrado sello discográfico Bad Boy Records. Ellos alegaron acoso X y un ambiente de trabajo hostil, incluyendo acusaciones inquietantes de que Diddy le había propuesto a un compañero masculino ducharse juntos. Estos incidentes sugieren que él puede estar luchando con su identidad propia, lo que sugiere una narrativa más amplia. El año pasado, Diddy lanzó Ga A.O., una canción que narra su separación de su pareja de mucho tiempo, Cassie Ventura, quien ahora está casada con su entrenador de fitness, Alex Fine. El título de la canción sugiere que ella se centra en seguir adelante después de su romance intermitente a pesar de su separación hace cuatro años. Cassie ha seguido adelante con Gracia y comparte dos hijos con Fine. En el ámbito del hip-hop, donde prevalece el dominio masculino, la industria a menudo se asocia con la masculinidad tradicional. La idea de que un rapero se identifique abiertamente como gay se encuentra con frecuencia, con resistencia y desdén. Como muchos dentro de la industria, perpetúan la noción de que ser gay significa debilidad o inferioridad, este entorno complica la conversación en torno a la identidad y la aceptación. La presión sobre artistas como Diddy resalta la lucha continua por la autenticidad en una cultura de históricamente amarginado las voces LGBTQ+, en el ámbito del hip-hop. Recientemente se ha producido un cambio notable con músicos como Frank Ocean, Tyler the Creator y Lil Nas X, que abrazan con valentía sus identidades. Esta evolución ha obtenido un apoyo significativo de los fans y otros artistas por igual. En medio de este movimiento surge la especulación. Este cambio está orquestado para ayudar a una luminaria del rap en su viaje fuera de las sombras, o es un esfuerzo genuino para empoderar a la comunidad LGBT+, a través de la representación artística. Al igual que Jean-Michel, las acusaciones y especulaciones en torno a Jay-Z y Diddy han provocado una controversia significativa que se extiende más allá. Estas afirmaciones han intensificado el escrutinio de sus vidas personales y han encendido una conversación más amplia sobre la dinámica de poder, la manipulación y el tratamiento de las mujeres en la industria del entretenimiento. Esta situación revela el lado oscuro de Hollywood y el mundo de la música, donde la explotación y el secreto a menudo acompañan a la fama y al éxito. Además, las discusiones sobre la evolución de Jay-Z y de Jean-Michel y las implicaciones con respecto a su orientación traen a la vanguardia las complejidades de la identidad y la representación en la cultura del hip-hop. Destaca un cambio creciente hacia la inclusión y la ruptura de estereotipos de larga data dentro de la industria musical. Esta saga, caracterizada por acusaciones de rivalidades personales e implicaciones sociales, subraya la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y una reevaluación de los valores celebrados en el sector del entretenimiento. En última instancia, esta situación sirve como recordatorio del poderoso papel que desempeñan los artistas y las celebridades en la configuración de las normas culturales y la responsabilidad que conlleva esa influencia. Ahora veamos la revelación de Ice Cube. Los rumores han estado circulando por el mundo del hip-hop y ahora parecen estar acercándose a Jay-Z. Varios artistas y personas con información privilegiada, incluido Ice Cube, han comenzado a hablar y exponer lo que afirman en la participación de Jay-Z en tratos cuestionables, muy similares a la reciente acusación contra Diddy. Informes inquietantes sugieren que Jay-Z ha manipulado a individuos en Hollywood supuestamente intercambiando oportunidades para su explotación. Incluso peor, algunas acusaciones involucran a mujeres menores de edad. Estas afirmaciones fueron desestimadas por muchos, pero con la presión que aumenta sobre Diddy, la gente está mirando a Jay-Z con nuevos ojos y la evidencia está comenzando a acumularse. Ice Cube, junto con otros que permanecen fuera de este supuesto club, ahora están sacando a la luz las acciones de Jay-Z. Están pintando un retrato de un hombre tan cuestionable como Diddy. Ice Cube ha opinado sobre la situación actual de Diddy. Sugiere que la industria del hip-hop opera de manera muy similar al lejano oeste. En su opinión, las figuras poderosas ejercen la capacidad de manipular narrativas y evadir responsabilidades. Cree que el reciente arresto de Diddy implica que fuerzas externas pueden estar orquestando los desafíos legales que enfrenta actualmente. Jaguar Wright, cantante y compositora que trabajó como corista de Jay-Z y apareció en su álbum Unplugged de MTV en 2001, también ha hablado abiertamente sobre sus experiencias en la industria musical. Ha hecho afirmaciones controvertidas sobre el ascenso de Jay-Z a la fama, sugiriendo vínculos con muertes sin resolver, incluida la del rapero Big L, lo que implica aspectos más oscuros detrás de su éxito. Wright también alega que la participación de Jay-Z en las famosas fiestas freak-off de Sean Diddy, que ahora están bajo investigación por acusaciones graves, incluido el tráfico X, sus acusaciones insinúan en conexiones más profundas entre figuras prominentes del hip-hop y las controvertidas actividades de Diddy. La acusación contra Diddy ha generado preocupaciones significativas sobre problemas sistemáticos dentro de la industria del entretenimiento. Los críticos argumentan que estas acusaciones reflejan un patrón más amplio de explotación y abuso en Hollywood, a menudo facilitado por redes de lealtad entre figuras poderosas como Jay-Z, Beyoncé y Diddy. Esta red puede proteger a los individuos del escrutinio, permitiéndoles operar fuera de los límites del comportamiento ético. Las implicaciones de estos cargos se extienden más allá de Diddy, poniendo en tela de juicio las prácticas y la cultura que permiten que tales abusos florezcan sin control. Algunos comentaristas han vinculado las acusaciones contra Diddy y una normalización percibida de violencia y la explotación X dentro de la cultura del hip-hop. Esta perspectiva sugiere que la industria puede promover inadvertidamente comportamientos dañinos a través de sus narrativas y patrocinios de celebridades, mientras que ha habido un mayor enfoque en LGBTQ+, representación. Algunos argumentan que esta inclusión puede ser vista como explotadora en lugar de celebratoria, particularmente cuando se cruza con cuestiones de dinámica de poder y explotación personal. La respuesta del público a la acusación de Diddy ha sido notablemente mixta, con algunos expresando indignación por las graves acusaciones, mientras que otros lo defienden como víctima de ataques dirigidos. Esta división refleja debates en curso sobre la responsabilidad en la industria del entretenimiento y plantea preguntas importantes sobre el papel de los fans en la perpetuación de ciclos de abuso al apoyar a figuras controvertidas. Las reacciones ilustran la complejidad de navegar por los juicios morales en una industria donde las líneas entre la admiración y la complicidad pueden volverse... Big Homie quiere parecer un pintor gay. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de bosquear. ¿Él quiere parecer un pintor gay? Oh, Dios mío. Creo que sé a dónde vamos con esto. Eso fue una entrevista. Veo muchas entrevistas que hace en ese emisor allá. Y ahí yo lo vi por primera vez cuando empecé a investigar y a hablar de Didi y vi esas declaraciones de FITICEN, pero no entendía la complejidad y todo esto que estamos aprendiendo y escuchando ahora. Esto, mire, esto no es simplemente una acusación de que tú eres desgraciado y te vamos... No, aquí hay una mano negra, una maniobra del mismo infierno involucrado. Y nosotros, mientras más investigamos para traerle esto en español a la gente de habla hispana que sigue en el canal, más vamos aprendiendo de la complejidad de este caso. Esto no es simple. Esta vaina, esto, mire, esta vaina se jodió. Así que nada, seguiremos trayéndole a ustedes diferentes documentales, traduciéndoselo, compartiéndolo con ustedes para que usted vaya entendiendo la telaraña que hay alrededor de este caso de Didi. Así que hasta un nuevo episodio. One Love.